Jamás sentí en el alma tanto amor Y nadie más que tú me amó Por ti reí y lloré Renací también Lo que tuve, di Por tenerte aquí Ya sé que despedirnos es mejor Sufriendo pagaré mi error Ya nada será igual Lo tengo que aceptar Y hallar la fuerza en mí para este adiós Aléjate No puedo más Ya no hay manera de volver Un tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Ya dime adiós Y me resignaré A seguir sin tu calor Y jamás entenderé Que fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate No voy a arrepentirme Del ayer Amándote y ser mujer Por el amor aquel Por serte siempre fiel Hoy tengo que ser fuerte y aprender Aléjate Aléjate No puedo más Ya no hay manera de volver El tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Aléjate Ya dime adiós Y me resignaré A seguir sin tu calor Y jamás entenderé Que fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate Aléjate No puedo más Ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Ya dime adiós Y me resignaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Que fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate 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 Gracias por ver el video.